Bueno, nosotros yo pertenezco, estoy haciendo, terminando el secundario en fines de Morón y el profesor de metodología de investigación nos hizo hacer una tesis con un tema libre. Obviamente que yo elegí el tema de los animales, en este caso la sintiencia de los animales y expliqué cómo, o sea, de los diferentes manifiestos que se hicieron en diferentes partes del mundo, por ejemplo, en Tulum, acá en Argentina hace poco también se hizo, se firmó una carta manifestando a diferentes personas que trabajan sobre eso, que tienen conocimiento, la sintiencia, que ellos sienten dolor, que sienten el amor, que sienten ser una familia y todo eso es muy importante que se sepa para tomar una jurisprudencia y que salga de una vez una ley que realmente los ampare, porque, por ejemplo, los caballos siguen siendo cosas para la ley y nosotros lo que queremos es que sean sujetos de derecho y que tengan el mismo derecho que una persona, que realmente se lo merecen porque muchas veces los usan y los maltratan en trabajos que no tienen que hacerlo. Y bueno, mi trabajo se basa en eso. Y más que nada, sobre todo, en el caso de Yasmek, la horca que está en un acuario de la costa atlántica, en donde hace, desde 1992, está en cautiverio, en una pileta, y realmente se hizo un recurso de amparo para poder lograr su libertad y todavía no se hace. Y es muy importante que las escuelas sepan que el cautiverio, los zoológicos y los acuarios no son educativos, sino que son lugares donde se tienen a los animales en cautiverio y que sufren un montón de enfermedades que no llegan a la edad real de su fallecimiento. Entonces, le agradezco eternamente al profesor Mariano Fronteras que nos dio este espacio, porque también ustedes, o sea, los medios sirven para comunicar, bueno, que ahora empieza, o sea, que no es educativo y que realmente los animales se tienen que ver en libertad. ¿No? ¿Cuál sería la idea a partir de tratar de impulsar una ley? Bueno, la idea está impulsada, por ejemplo, en cambiar el Código Civil para que sean animales sintientes, los NG Sintientes del Isolari, eso lo está haciendo, y en la ley de maltrato animal también hay que cambiar, por ejemplo, la pena, ¿no? La pena de un maltratador de animales es de seis meses a un año, y todos sabemos que con esa pena no va a la cárcel, a no ser que un juez la diga con cumplimiento efectivo. Entonces, esas cosas hay que cambiarlas, porque realmente a veces mueren con crueldades que, inimaginables para las personas nosotros comunes, vemos tantas crueldades que decimos cómo un ser humano puede portarse de esa manera. Principalmente es impulsar en cambiar la ley, la ley de fauna, ¿no? La ley de fauna silvestre que está tan atrasada, o sea, matar un yaguareté, por ejemplo, que está en peligro de extinción, son solamente multas. Entonces, es muy importante que alguien nos escuche y trabajar sobre el cambio de la conservación de fauna que está tan vapuleada, o sea, y necesitamos, porque la mayoría de los animales de la fauna argentina están en peligro de extinción. Y eso es una de las cosas que también debemos trabajar, y en el 2025 espero que alguien tome un proyecto para poder hacerlo. ¿Tenés conocimiento si en alguna provincia, en algún distrito hay puntualmente una ley? Mirá, con el tema de ordenanzas, sí hay distritos que tienen ordenanzas en tema de tracción a sangre, por ejemplo, que también lo trabajamos mucho, y que es la prohibición de tracción a sangre, y que eso también nos ayuda a ir cortando la cadena. Pero lo más importante es que salgan leyes provinciales que cuiden la fauna, y, por ejemplo, en la costa que se respete, ¿no?, el derecho de Yasmé, que hace espectáculos diarios desde la mañana hasta la noche, y ahora en verano como que es mucho más, y realmente ellos lo hacen para recibir un pescado de premio, que es el alimento que utilizan, y después vuelve una pileta, y es algo tan irónico, porque si vos ves, el mar está al lado, o sea, está Mundo Marino y el mar está al lado, donde realmente es su hábitat y que fue secuestrado del mar argentino en 1992.